Hola, yo me llamo Stephen King, y yo estaba muy famosa para escribir los libros de ficción y escalofriante. Yo nací en el 21 de septiembre en el año 1947, y mi madre fue Nellie Ruth y mi padre fue Donald Edwin King. Y yo tenía una mejor, hermosa que mis padres adaptaron cuando yo era muy joven. Y cuando yo era dos años, mi padre abandonó mi familia. Él dijo, yo soy a comprar un paquete de cigarros, y después él no regresó, gracias. Y después mi madre tenía que rear, yo y mi hermosa David. Y nosotros mudábamos a Wisconsin, Indiana y Connecticut. Y mi primer cuento es, I was a Teenage Grave Robber en 1965. Es una, una, es cuento corto en una magazine, una revista. Una revista. Y yo fui a la Universidad de Maine, y ahí yo encontré mi, yo encontré Tabitha Spruce en 19 y 70. Y yo gradué con, 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 con la Universidad de Maine, con, con la licenciatura en filosofía y letras. Y en el mismo año, yo, mi primer hija, Naomi Rachel, nació. Y después no, 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 pude encontrar un, ocupado. Una ocupación. Pero, ah, pero, ah, después yo, ah, Hampton Academy, me encontré, contratío. Y después eso, yo, yo tenía, ah, dos hijos con mi esposa. Joseph King nació en junio de, ah, dos hijos con mi esposa, y ahora él es un, es, ¿cómo se dice writer? Un escritor. Un escritor también. Y es, es famoso él? Ah, no sé, pero él. Yo no, yo no sabía eso. Sí, no, no, no sé, también, pero él publicó, ah, perdón, nos, publicó, ah, cinco, cinco libros. Ajá, ok, no lo sabía. Y, ah, mi, ah, hijo pequeño, más pequeño que otros, es, ah, ah, era Owen King en febrero, febrero 21, ah, 10, ah, en 19, 77, y él, y él era, y él era un escritor también. Y, y yo, ah, y ahora yo tengo, ah, tres nietos. Yo me encantaba béisbol y los Boston Red Sox. Ah, y cuando mi familia mudábamos a los diferentes lugares, yo tenía inspiración y nueve ideas con los lugares. Y, ah, y como si, ah, The Shining. Y yo tengo doscientos corto cuento en, ah, público y cincuenta libros público. Publicados, wow. Sí. Ah, mis libros muy famosos es Salem's Lock, o. The Shining, um. Cristi. Cristi, ah, Cristi. Caring? Caring. Sí. Sí, es Caring. Y, ah, yo soy Vivir. Ok, muy bien, gracias.